Maestro y líder sindical del Magisterio Guerrerense que, tras formar parte de la oposición política al gobierno de Guerrero, pasó a la clandestinidad a consecuencia de la persecución del gobierno mexicano a través de sus órganos de inteligencia y represión y formó uno de los varios grupos armados que se desarrollaron durante las décadas de 1960 y 1970. Destacado defensor de las causas campesinas, militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio, del Movimiento de Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente y fundador de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, a Genaro Vázquez Rojas se le recuerda como un hombre comprometido con la enseñanza y la lucha por mejorar la vida de la población más oprimida y explotada. Se acabó Genaro Vázquez el rebelde guerrillero, quería quitarle a su patria aquel yugo traicionero, el maestro titulado del estado de guerrero. A 50 años, su muerte sigue sin esclarecerse y su investigación continúa pendiente pese a la petición de sus familiares. Por esto, se le considera una víctima más de la mal llamada guerra sucia. Persecución y represión orquestada por el Estado mexicano contra las luchas populares, el sindicalismo combativo, gobierno, la oposición política y los movimientos estudiantiles. Hoy en día, la maestra Consuelo, su esposa y compañera de lucha, frente a su tumba cada 2 de febrero, se encarga de mantener viva la historia y el ideario del comandante Genaro Vázquez Rojas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.